qué tal amigos vamos a hacer hummus que rico una receta de origen egipcio y vamos a usar garbanzos es la estrella de esta receta el garbanzo cuál es la vida del garbanzo en nuestra cocina pues está seco y veis que está pequeñín luego cuando lo hidratamos pasa casi a ser el doble y por último casi alcanza el triple de su volumen una vez cocido y dicho esto vamos a comenzar con nuestro hummus lo primero que tenemos que hacer es hidratar os decía el garbanzo para ello le ponemos agua caliente y lo vamos a mantener 12 horitas bueno ya lo tenemos recordar que el garbanzo es la única legumbre que se hidrata en agua caliente perfecto veis ha ganado volumen y vamos al siguiente paso cuál sería cocerlo bueno es retirar el agua con el que hemos hidratado y pongo los garbanzos en un audio express añado nuevamente agua caliente que les cubra importante esto y vamos a mantenerlos al fuego durante 20 minutos desde que suba la válvula bueno ya los tenemos si lo queréis hacer en cacerola normal a fuego bueno pues los tenéis unas dos horitas aproximadamente y os quedarán riquísimos también voy a separar lo que ha sido el agua de cocción y la voy a guardar por otro lado tengo los garbanzos escurridos y lo voy a poner directamente en el vaso de la batidora esto es una receta muy sencilla pero es que es gloria bendita luego cuando se come las recetas que son ricas no tienen por qué ser complicadas bueno tenemos aquí los garbanzos vamos a ir echándole que ponemos ponemos el zumo de medio limón tened en cuenta que el hummus final va a ser unos 500 gramos lo que nos van a producir estos 200 gramos de garbanzos iniciales se puede poner el zumo de limón completo bueno eso ya depende si os gusta que el hummus tenga así una puntita ácida yo no yo prefiero poner medio limón y que el sabor se lo dé por ejemplo mirad el sésamo esto se usa mucho en panadería lo veréis encima de los bollitos de las hamburguesas no vamos a usar el sésamo directamente sino pasta de sésamo esto también le denominan tahini o tahina y lo encontraréis fácilmente en cualquier tienda de alimentación fijaos que cremosidad y que bien se integra con el hummus porque es prácticamente de mismo color un diente de ajo puntita de chispazo este picante es de escándalo que es esto para si lo había reconocido estos son cominos no voy a usar cominos voy a usar polvo de cominos pero no es esencial para la receta yo lo hago porque le da un sabor y un aroma de verdad increíble lo probáis con o sin y luego me decís un poquito de polvo de comino rebañamos bien porque ya muy poco si lo dejo ahí venga sal pues sal al gusto yo aproximadamente pues una cucharadita pero rasa de sal el agua que va a hacer los ramazos lo habéis visto no la he tirado no he tirado porque la voy a usar ahora tiene un sabor riquísimo ese agüita voy a un chorro un chorro para compensar la fuerte densidad que me va a meter el garbanzo yo creo que lo mejor es medir es decir vais metiendo batidora veis que está muy espeso añadir un chorrito hasta que veáis que la densidad que os gusta del hummus recordar que el hummus tiene que quedar como un paté es decir muy cremoso para poder untarlo bueno esto veis que hay que luchar con él porque es muy espeso y hay que luchar pero al final aquí lo tenéis en su punto voy a usar aceite de oliva he metido para que se macere guindilla y pimienta negra y le da un puntito picante riquísimo se ponen como unas dos cucharadas y no se lo he puesto antes porque si metemos batidora emulsiona como si fuera una salsa mayonesa y no lo que queremos de acuerdo por eso lo he puesto a mano y lo mezclado perfectamente estoy poniéndolo así un recipiente bueno pues así como rústico una cosita de barro porque esto merece la pena presentarlo bien eso es esto es una maravilla de comer esto es bueno una tapa impresionante estoy poniendo un poquito de pimentón esto es cosa mía para decorar unas gotitas unas gotitas de aceite nuevamente de lo que os he enseñado bueno para que no se oxide y tengo poquito de brillo estoy preparando el pan esto bueno bueno esto va a ser fijaos qué aspecto tiene una tapita fácil de preparar para cuando viene los amiguetes manual de instrucciones como se come esto he visto que fácil receta con guía de usuario no es habitual bueno podéis untarlo como si fuera mantequilla con un cuchillo o también podéis tirarlo con manga pastelera y queda como muy bonito sobre el biscote que es una cosa preciosa bueno como queráis hacerlo pero esto es una delicia así es que os animo a que lo hagáis una receta de origen a la próxima